Amigos, este viernes se da un nuevo incremento en el precio de la gasolina y el diésel, poniendo a la gasolina por encima de 6 dólares por primera vez en la historia de este país. Y esto quizás no está llegando a su final. Me decía un economista que pudiéramos estar más cerca del principio que del fin. Entonces, tenemos como país que empezar a definir estrategias para salir adelante ante esta situación. Se pudiera estar formando la tormenta perfecta, una especie de recesión sumada a la inflación y la inacción del gobierno. Eso es sumamente peligroso. Señores del gobierno, hagan algo. Hay que reactivar la economía, pero de verdad y no en teoría. Es hora de pagar las deudas que tienen con contratistas en este país, con proveedores. Se debe mucho dinero y si ustedes pagan, esto va a inyectar dinero en la economía del país. Es hora de empezar a mover las obras que prometieron y las que están inconclusas. Es hora de dejar de seguir pagando subsidios y subsidios y subsidios, cuando lo que aquí el pueblo necesita es trabajo, trabajo y trabajo. Y es hora de parar aquello de pedir prestado para pagar planilla y de seguir abultando la planilla del Estado. Acción es lo que se necesita.